Se reventó la cubierta tercera, y bueno, no pude controlarlo y volcó. Bueno, afortunadamente... Yo estoy bien, gracias a Dios, no tengo nada, nada más que una lastimadura en la mano, y nada más, el auto recontra seguro, así que estoy tranquilo. ¿Venía con cinturón de seguridad? Venía con cinturón de seguridad, que eso es muy importante, que la gente entienda eso, el cinturón de seguridad, y bueno, este... ¿Los airbags también ayudaron? Los airbags ayudaron, no, no, la seguridad del auto es increíble, o sea, no puedo decir absolutamente nada con respecto a eso. Bueno, en este caso también, conocer qué pasó, ¿no?, en el estado de la ruta. En el estado de la ruta, bien, lo que pasa es que había, más, digamos, un par de kilómetros de acá, se nota que hubo un accidente previo, donde quedaron restos del accidente, y aparentemente ahí, al no darme cuenta que estaba eso, pasó el auto por arriba de los restos que quedaron, y algún vidrio o algo, este, pinchó la rueda. Eh, reventó y, bueno, se perdió el control. Se hizo difícil controlarlo. No lo pude controlar, y eso que tengo años de manejar en ruta, imposible haberlo controlado. Bueno, vemos que se acercó a su familia, se acercó personal policial. No, 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 todo, todo, todo. Además, yo también soy, además de médico, soy policía. Así que, bueno, este, me estaba dirigiendo a la escuela de cadetes para mi trabajo de todas las mañanas. Así que, bueno, gracias a Dios, todo bien. 11 de la mañana, 10 minutos, nuestro móvil de exteriores llegó hasta las puertas del comando de la base aérea militar de nuestra ciudad. En este lugar, ven ustedes las imágenes de un automóvil Peugeot 408, patente, o WM662, que se encontraba al mando de quien ustedes escuchaban hace algunos momentos, un reconocido médico de nuestra ciudad capital, que perdió el control del rodado y terminó volcando varios metros más adelante del lugar donde sufrió el vehículo, donde tuvo el vehículo, el reventón de una de sus cubiertas traseras. Afortunadamente, escuchaban también ustedes, los daños materiales fueron de importancia, pero quien guiaba este vehículo resultó prácticamente ileso. Vemos que en este momento trabaja personal de Vialidad Nacional, que se acercó en principio a llevar adelante las investigaciones de este hecho, conocer qué fue lo que sucedió o lo que ocasionó que se pinchara una de las cubiertas, que se reventara la cubierta trasera de este vehículo, como así también personal policial lleva adelante las investigaciones de rigor. Vemos que en este caso, quien también conducía el vehículo se encuentra acompañado de sus familiares, ante lo que podría haber sido una verdadera tragedia. Afortunadamente, hablamos de lesiones leves en el conductor de esta unidad, que quedó completamente destruida, principalmente en su parte delantera, tras impactar contra el guardarrail. Ven ustedes el estado en el que quedó también este sector de la ruta. El vehículo detuvo su marcha exactamente frente a la puerta de ingreso del predio de la Fuerza Aérea Argentina en su base militar Río Gallegos. Estas son las imágenes y el testimonio del doctor Rosende, quien llevaba adelante, quien guiaba esta unidad que terminó volcada sobre la ruta y que seguramente será removida en algunos minutos nada más, cuando se terminen de llevar adelante las pericias de rigor de este siniestro vial. Compartimos esta información a través de nuestro panorama de noticias.